México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral con 75%, le sigue China con el 73% y Estados Unidos con el 59%, así lo arrojan datos de la Organización Mundial de la Salud, debido a que no existe una regulación al respecto. En este sentido y cuidando este aspecto en México, entró en vigor en el mes de octubre de 2019 la norma 035, esta tiene como objetivo principal facilitar la inspección en las empresas respecto a temas relacionados con la salud mental y emocional de sus trabajadores, mismos que ellos ven con buenos ojos. Creo que el trato hacia el trabajador a veces no es digno y su situación psicológica no es tratada, a veces pides una calidad para el empleado, oye trata el servicio, da un buen servicio, pero una persona afectada psicológicamente no puede brindar una calidad de servicio. Los tres objetivos principales son establecer medidas en cuanto a prevención de violencia laboral, también la política de prevención de riesgos psicosociales, además de las disposiciones para el impulso de un entorno organizacional favorable. De acuerdo con el campo de aplicación, la norma 035 rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, sin embargo, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Derivado de lo anterior, existen tres niveles. El primero son los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. En segundo lugar se encuentran los centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, mientras que en tercer lugar se ubican los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. La Secretaría de Salud asegura que al aumentar las condiciones de estrés en los trabajadores, se incrementa el ausentismo, la impuntualidad, la falta de motivación y el índice de incapacidades por enfermedad. La Organización Internacional del Trabajo calcula que las pérdidas ocasionadas por el estrés laboral representan entre 0.5% y 3.5% del PIB de los países. En México, las pérdidas económicas suponen entre los 5.000 y los 40.000 millones de pesos al año. Para hacer noticias, Andrea Casco.